Cuando voy viajando Cuando quiera que ando, me persigue tu mirada Pero te quedas llorando y eso es lo que yo no quiero Si me voy pa' la provincia yo regresaré ligero Pero te quedas llorando y eso es lo que yo no quiero Si me voy pa' la provincia yo regresaré ligero Porque voy a festejar tu cumpleaños ya primero Porque voy a festejar tu cumpleaños ya primero Angelita Lucía, no llores Yo te daré mis amores Ay, no, 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 no me llores Yo te daré mis amores Padre José Rupo, pierna y nariz a los chiques de San Juan ¡Ay, carajo! En mi mano llevo En mi mano llevo un pañuelo blanco Ese que tú me diste, ese que tú me diste Cuando te conocí en el banco En mi mano llevo, en mi mano llevo Un pañuelo blanco Ese que tú me diste, ese que tú me diste Cuando te conocí en el banco Pero te quedas llorando y eso es lo que yo no quiero Si me voy pa' la provincia yo regresaré ligero Pero te quedas llorando y eso es lo que yo no quiero Si me voy pa' la provincia yo regresaré ligero Porque voy a festejar Tu cumpleaños ya primero Porque voy a festejar Tu cumpleaños ya primero Angelita Lucía, no llores Que yo te daré mis amores Hombre negra, por Dios, no me llores Que yo te daré mis amores Y en las Malvinas, Lucho y José Daza Valle Dupal Y en las Malvinas